Hey, hola que tal amigos coleccionistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos video revisión de la figura Marvel Legends de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, así que quédate y bienvenido a Vlogplister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like, tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg, checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos un render digital de la figura posada, un arte conceptual en el fondo Marvel Studios Gardens of the Galaxy Vol. 3 Star-Lord, tenemos en el primer lateral un arte conceptual del personaje, en la parte trasera tenemos un render digital de la figura posada, un montón de letritas y advertencias, el código de barras, en el siguiente lateral tenemos un diagrama de cómo vamos a ensamblar a Cosmo, en la parte de arriba tenemos el logotipo de los guardianes, Marvel Legends, Build a Figure, Marvel's Cosmo y en la parte de abajo tenemos un montón de letritas. Como accesorios tenemos este par de blasters que vienen en un nuevo molde bastante diferente al blaster tradicional de Star-Lord, este es el del Star-Lord del empaque doble de Ego y siendo sincero estos no me gustaron para nada, vienen en un plástico gris opaco con decoración plateada en la cabeza del cañón. No lo sé, no me convencen la verdad, yo según he visto en los trailers, los blasters al menos en un par de escenas que salen en los trailers siguen siendo los mismos que le regala Yondu que son estos, así que estos no entiendo por qué los tiene, tal vez los veamos en la película o tal vez son de un arte conceptual, no lo sé. Y aquí tenemos a Peter Quill, Star-Lord y vaya que se parece un montón al actor Chris Pratt, vean nada más el detalle de la patilla, las orejas, el esculpido de la cara, ojos decorados en color café, tenemos ahí algunas líneas de expresión, un muy buen sombreado en la parte de la barba y el bigote, sin duda se parece bastante al actor Y para mí es el mejor esculpido del actor en Marvel Legends que hemos tenido hasta la fecha y si no me creen, pues vamos a hacer algunas comparaciones. Empezando con el Peter Quill de la Wave de Groot de Guardianes de la Galaxia Vol. 1, vean nada más qué diferencia. Y luego lo comparamos con el Peter Quill de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 del empaque de Ego. Este sí que le hace competencia, pero creo que aún así es superior. Y tenemos también el Star-Lord de la Wave de Mantis, vean que aquí también se esforzaron, pero no se parece tanto al actor, parece más como caricatura. Y por último tenemos la más reciente de Star-Lord, aparte de esta, que es la de Thor Love and Thunder. Que esta, bueno, también tiene ahí un leve parecido al actor, pero creo que se pasaron con los cachetes y el volumen del cabello y pues también se ve algo curioso. Así que creo que sin duda este es el mejor esculpido de Peter Quill que hemos tenido en Marvel Legends. En cuanto a molde, tenemos prácticamente el mismo en piernas y en brazos que las versiones anteriores de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Aquí tenemos este del empaque doble de Ego, vemos que el brazo es exactamente el mismo, solamente cambian los colores del plástico y pintura. También el molde de piernas y botas es exactamente el mismo, lo único que cambia en la parte de las piernas es el muslo. El muslo sí se lo cambiaron, aquí no tenemos los habituales postes para colocar los blasters, pero de ahí en fuera toda esta parte de brazos y piernas es exactamente el mismo. Parte del torso, esta sí es completamente nueva, tenemos aquí ya los relieves, la parte del escudo o la insignia de los guardianes con relieve pintado en color dorado. También tiene muy buen acabado la insignia al igual que la figura de Drax y tenemos pues estos decorados en color rojo con estos broches decorados en color plateado. En la parte de atrás vemos pliegues de la chamarra y el cinturón adicional que le agregaron al molde, este viene sobrepuesto, viene en un plástico negro con decoraciones plateadas. Con Starlord tenemos doble punto de articulación en la rodilla, giro de 360 en el muslo, tenemos una articulación en el pie hacia adelante, hacia atrás con un giro de 360 y tenemos un giro adicional 360 en la bota. Tenemos un split corto con movimiento de pierna hacia el frente, un poquito por abajo de los 90 grados, casi no se nota. Movimiento de pierna hacia atrás limitado, tenemos giro de 360 en la cintura con articulación de crunch hacia el frente, bastante bueno. Articulación de crunch hacia atrás un poco más limitado, movimiento de brazo por abajo de los 90 grados, giro de 360 en la totalidad del mismo, giro de 360 en el corte del bíceps. Doble punto de articulación en el codo con un giro de 360 en la cabeza con articulación lateral, bastante limitada, prácticamente nula. Movimiento de cabeza hacia abajo regular y el movimiento de cabeza hacia arriba también es regular. Y Star-Lord mide aproximadamente unos 16 centímetros de altura y así luce este Star-Lord de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 junto a los miembros de los guardianes que llevamos revisados hasta la fecha. Tenemos a Mantis, a Drax, a Rocket Raccoon, a Nebula y a Kraglin. Y vamos a hacer un kitbash también con Kraglin a ver si se ve bien con este cambio de cabeza. Ya que vi un póster promocional con Kraglin usando este uniforme, así que bueno, vamos a ver si es compatible y qué tal se ve en caso de que también quieran un Kraglin con uniforme. Y bueno, chequen, no se ve mal la verdad, sí cambian un poco las proporciones del cuerpo, ya que este es bastante delgado, sobre todo de los brazos y las piernas. Pero bueno, no luce tan mal, lo que sí es que este Kraglin se ve mamadísimo. Y por supuesto también comparamos este Star-Lord junto a este Adam Warlock de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y así luce este Star-Lord o Peter Quill de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 junto a sus versiones anteriores. Y podemos ver que a diferencia de Drax, Mantis o Nebula, pues este sí es mucho más compatible con sus versiones anteriores en cuanto a escala. Vemos que por ejemplo el de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 sí es un poquito más pequeño, pero no se nota tanto la diferencia. Y también podemos notar que justamente pues las piernas han sido recicladas varias veces a lo largo de las películas o de los años, con excepción de la versión de la Wave de Groot. Y llegó la hora de los Kid Bash y vamos a retirar la cabeza de este Star-Lord y vamos a colocarle la cabeza con casco del Star-Lord del empaque doble de Ego. Vamos a colocársela y vean, embona a la primera y luce estupendo. Yo no sé por qué no le agregaron este cambio de cabeza adicional. Vean, se parece un montón a lo que vemos en los cómics del 2008. También podemos hacer por ejemplo un cambio de cabeza con este Star-Lord de Thor, Love and Thunder. Con esta nueva cabeza de Star-Lord para mejorarlo un poco. Y vean, este también luce excelente con este nuevo cambio de cabeza de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y bueno, aquí puedes hacer un montón de Kid Bash si es que tienes más de una versión de este Star-Lord. Y seguramente en tu cajón de accesorios tendrás un casco adicional para mejorar esta versión de Vol. 3. Y así luce Star-Lord junto a Yondu de la Wave de Titus. Y así luce este Star-Lord de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 junto a esta Gamora de la Wave de Mantis. Y a esta Gamora de la Wave de Groot. Con un Kid Bash de cabeza Repaint cortesía de marca Diablo Toys. También lo comparamos con Teenage Groot de la Wave de Korg de Thor, Love and Thunder. Y esta Mantis Baff de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y también lo comparamos con los villanos de las películas anteriores. Ronan el acusador del empaque del décimo aniversario de Marvel Studios. Y a su padre Ego del empaque doble de Star-Lord y Ego. En mi opinión tenemos una figura que funciona junto a los Guardianes de la Galaxia uniformados. Se ve genial. Pero que sí tiene algunos fallos. El primero de ellos es el cambio de cabeza. No tiene cambio de cabeza con casco. Vimos en las comparaciones que con un casco se ve excelente. Además los blasters no son los mismos que le regala Yondu. No sé si en esta película los vaya a cambiar. Pero según los trailers que he visto sigue teniendo los mismos blasters. No sé por qué se los cambiaron. Tal vez fue un arte conceptual. Detalles de que salga una figura antes de la película. Y seguimos reutilizando los mismos brazos y piernas después de un montón de figuras de Star-Lord. Creo que esta era la oportunidad para lanzar una figura con mejor rango de movimiento. Tanto en brazos como en piernas. Y con moldes totalmente nuevos. Pero desaprovecharon esa oportunidad. Es una figura que sí te recomiendo. Si eres completista o quieres completar tu alineación de Guardianes con uniforme. Pero si no yo me quedaría con la versión de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. O incluso con la de Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Con un kitbash de versiones más recientes. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau.